Música Surgió de alguna forma también mi vinculación al mundo de la biomatemática y hoy en día Biomat es uno de los grandes referentes mundiales en la investigación en biomatemática y en biofísica. Música Ver o controlar cómo se comunican las células. Nosotros estamos viendo crecimiento celular y crecimiento tumoral. Intentar predecir o controlar ese crecimiento celular. Música Estudiar diversos problemas que van desde la nanotecnología, la biología del desarrollo, pero también, por ejemplo, lo que hoy en día se llama la biología sintética y es cómo producir biomoléculas que de alguna forma interactúen con las moléculas naturales y puedan corregir o mejorar algún proceso, en particular un proceso de cáncer, por ejemplo. Música Discutir con personas de otra área, que aparentemente tenemos lenguajes distintos, pero somos capaces de comprendernos y de intentar mejorar algún aspecto, intentar compartir un lenguaje sobre un mismo problema, es algo muy gratificante. Dar clases es una cosa realmente muy estimulante. Música Si hay algo que me gusta o que me ha gustado siempre ha sido el cine. También he hecho algún guión, algún guión premiado a nivel nacional e hice una serie de televisión sobre el cine. Música Tener tiempo. Mi gran reto de futuro sería tener tiempo. Tener tiempo para dedicar a lo que sea, en particular a la investigación, pero tener tiempo yo creo que es mi gran anelo de futuro. Música 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 Música